La ciudad de Las Vegas se posiciona como uno de los destinos turísticos favoritos de los mexicanos gracias a su intensa vida nocturna, sus lujosos casinos, impresionantes hoteles y zonas desérticas que garantizan diversión. Se le llama la capital del pecado o bien la capital del entretenimiento mundial luego de que en 1931 se legalizó el juego en Estados Unidos y comenzó la construcción de grandes casinos y lujosos hoteles cada hotel cuenta con un show espectacular y sorprendente como las fuentes del Bellagio el hotel parís destaca por su torre eiffel de 140 metros de altura que funge como un mirador de todo el strip para solearse disfrutar de la alberca jugar voleibol y escuchar música nada mejor que la GoPro cabana en el hotel Flamingo Las Vegas. Durante todo el año en diversos escenarios se ofrece una amplia gama de espectáculos de primer nivel como Circus 1903 conciertos de intérpretes como Ricky Martin, Jennifer López, Enrique Iglesias y Alejandro Fernández. Quien no le tema a las alturas podrá elevarse hasta casi 168 metros para apreciar la ciudad desde The High Roller, icono de la ciudad, compuesto por 28 cabinas con capacidad para 40 personas cada una donde al interior se pueden consumir bebidas, ver videos y escuchar música. Si lo que se pretende es tener diversión extrema, Slotzilla es la mejor opción, una macro tirolina sobre la que se recorre desde el aire una de las principales atracciones turísticas de Las Vegas, la Fremont Street Experience. A sólo 30 minutos de la ciudad, en el desierto de Mojave se puede visitar Seven Magic Mountains, obra del artista suizo Hugo Rondinone. En Las Vegas, What Happens Here, Stays Here. Con información e imágenes de Claudia Pacheco, enviada Notimex. ¡Gracias! ¡Gracias!